Hola amigos, sobre este receptor, transmisor, bluetooth, esto es lo que viene dentro de la caja cable usb para cargarlo, cable de audio para poder conectar desde aquí hasta lo que necesitemos y una almohadilla de silicona de las que va pegada baja para que no se mueva cuando está puesto en cualquier sitio bueno, ya veis como es lo que es el dispositivo, tiene aquí un botón de encendido ahora os explicaré como funciona y luego tenemos aquí entrada de salida de audio salida, entrada de usb y lo que sería seleccionar transmisor o receptor, vale vais a ver que es más fácil de lo que parece para emparejar por ejemplo nuestros auriculares, yo los auriculares los he puesto ahora en modo de emparejamiento veis que están parpadeando rojo y azul veis si ahora cojo y pongo en marcha esto, esto no hay que apretar, simplemente es tocarlo y el automáticamente es un botón táctil primero se pone en azul y luego en rojo y azul veis y el automáticamente se ha conectado a lo que es el auricular o sea, ahora si entramos a audio por aquí, podríamos escuchar directamente nuestros auriculares por ejemplo, si conectamos aquí un cable desde la tele, podríamos estar escuchando por la noche con nuestros auriculares estos son unos auriculares deportivos, pero nuestros auriculares preferidos con casco, vale bueno, esto es una manera lo volvemos a poner en marcha tocando y como he dicho, esperando a que se ponga en rojo y azul, vale ahora en rojo y azul, simplemente damos a buscar en el móvil nos dice, quiere conectarse tal, vamos a vincular y automáticamente ya se ha conectado con el cacharrito, vale, pues así es como se conecta y ahora toda la música que reproduzcamos con el móvil entraría dentro del cacharrito y la estaríamos sacando a través del cable de 3.5 auxiliar, vale pues nada, espero que os haya gustado si tenéis alguna duda, os la haya despejado y hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!